¡Pum! ¡Me dejando de mi plato! ¡No te lo pongo en el cielo! ¡Me lo hago! Yo me dije que no traes nada de que ver, pero cazó. A más que le daba dos cosas para caminar, y uno me dejaba nada hasta que el invierno, si yo no me enfermaba, me la daba. Yo también, te digo. Porque el vino frío, y no tenía ningún hipernante, y tú no te pasaría que ver con el chorro, te digo. Hoy no llevé crema, porque yo quería llevar mi valija, y yo dije, yo le daba de mi... ¡Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! La otra vez, y de valija, te lo acuerdas que tuve. Esta vez mi valija me quiso hacer llevar. Yo salió y me ve, la maleta, esa maleta que ya tú me viste, que te traje, esa mochila que es de matía. Con esa viajera. Yo me dijo de viajar con nada. Sí, yo no, la misma de ella, la misma de la maleta. Aquí el pedón es mi cajonera con ropa, ropa activa, que es una de las manos. Y yo le dije a mi mamá que hace el quema y me quería regresar. Y a él me dejó hasta...